La Secretaría de Gobierno de Bogotá viene desarrollando una campaña contra el racismo y en ese sentido ha venido desarrollando un proceso de formación con la policía metropolitana en el marco de la lucha contra el racismo. Nosotros venimos desde el mes de abril desarrollando una serie de capacitación, de proceso de formación a la policía, a todos los policías de Bogotá o a un número importante y este evento es un momento de ese proceso de formación. Hay que reconocer que el general Guatibonza ha demostrado mucho interés, ha reconocido el problema del racismo dentro de la Policía Nacional y en ese sentido ha puesto a sus hombres para que nosotros como Secretaría de Gobierno iniciemos un proceso de formación y de lucha contra el racismo. Para el área de derechos humanos y la Policía Nacional en general, estos eventos y estos espacios de inclusión siempre se han dado, pero en el marco del trabajo que se está realizando con el tema de escena internacional, se están generando acciones afirmativas para que se den de una manera más constante, en donde sean espacios de encuentro, espacios de formación, capacitación de las comunidades afrodescendientes en el interior de la institución. Bueno, general Guatibonza, ¿qué significa para la policía, para el distrito, este primer encuentro sin precedentes a nivel cultural de hombres y mujeres en el tema del racismo? Pues es la oportunidad de sentarnos a charlar sobre el tema y obviamente que estamos muy felices de que así sea porque, como usted dice, es histórico y la primera vez que se hace y pues la convocatoria ha sido muy buena para nosotros. ¿Cómo aportó general la Policía Nacional de Tocoretana a este evento tan importante y desde luego también el distrito? ¿Cómo fue eso? Pues es un trabajo conjunto que llevamos desde siempre con el distrito y en la cual pues tenemos programado este encuentro. Nosotros aportamos el personal, los lugares y algunas charlas y pues lo demás es simplemente el trabajo que tenemos muy, muy mancomunado con la Alcaldía Mayor de Bogotá.